Ave María Purísima con los capuchinos recoletos, un minuto para el alma. Qué bueno es recordar una y otra vez esa devoción tan fuerte, tan rica, de las tres Ave Marías, de concluir el día con las tres Ave Marías, de que en los momentos de alguna dificultad invocara a la Santísima Virgen con las tres Ave Marías y saber que aquella que nos fue dada como Madre, Abogada, Reina y Señora, escucha la oración de sus hijos. Por eso que en este día repitamos con espíritu de humildad y de confianza la dulce oración del Ave María. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y amigos y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.